Sumérjase en el lujo de un nuevo mundo para adultos y prepárese para vivir una genuina experiencia vacacional en los destinos más fabulosos del Caribe. El único niño que podrá oír será el de su interior. Libertad para elegir, tiempo para deleitarse y espacio para aprovecharlo al máximo. Disfrute su estadía con Infinite Indulgence. Está todo incluido. TRS Hotels. Honoring your freedom.